Ay, perdón, estaba conectando el wifi de la uni. Es gratis, lo sé, es increíble. No solamente tenés la posibilidad de estudiar en estas aulas que son hermosas, hay profes copados, compañeros que son lo más, sino que también tenés la posibilidad de estudiar materias en el campus virtual de la universidad gracias a su bimodalidad. A mí me parece increíble. Me tengo que ir a clase. Voy a pedir el mates al centro de estudiantes y nos vemos después. Chau.